Hola, soy Begoña Llorens, miembro de AlfaSac, logopeda especialista en comunicación aumentativa y alternativa. En colaboración con IEPI, os presentamos en esta píldora algunos de los mitos más comunes acerca de la implementación de la comunicación aumentativa en edades tempranas. En primer lugar, debemos recordar que estos mitos que siguen todavía arraigados en la práctica hoy son el resultado o más bien la herencia de una época, los años 80, donde se escogía al posible candidato para beneficiarse de la comunicación aumentativa. En aquel momento, la toma de decisiones a la hora de ofrecer los apoyos necesarios al niño o la niña seguía estos criterios. El niño o la niña deben cumplir unos prerequisitos o hay una edad determinada para comenzar o solo cuando la terapia del habla no ha sido eficaz o solo para niños y niñas con capacidad cognitiva intacta. Bueno, pues fue en 2013 cuando Bockelmann y Miranda describieron y fundamentaron otro enfoque para la intervención, el modelo de participación. Este modelo pone el foco de atención en el análisis de las barreras que pueden estar impidiendo al niño o la niña acceder al desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Los principios fundamentales del modelo de participación son los siguientes. Nos dice, para beneficiarse de la comunicación aumentativa no existen requisitos previos. Debemos detectar las barreras de participación y debemos evaluar con las herramientas adecuadas. En 2015, Romsky, Sechik y colaboradoras publicaron un meta-análisis sobre los mitos y realidades en comunicación aumentativa o alternativa que desde 1985 habían estado imperando, pese a lo que la evidencia ya había estado demostrando a lo largo de los últimos 30 años en numerosos estudios y publicaciones. Veamos cuáles fueron algunas de las conclusiones más importantes que estas autoras recogen. La comunicación aumentativa frena el desarrollo del habla. Bueno, pues muchas familias suelen expresar su reticencia al introducirlos a generadores tempranas y también muchos profesionales y es lógico que las familias puedan tener ese temor cuando a su lado tienen profesionales que no conocen en profundidad la comunicación aumentativa, los beneficios que ésta ofrece y que no dispongan de formación actualizada sobre el desarrollo del lenguaje. Hay numerosos estudios que confirman que la introducción de las estrategias y herramientas de la comunicación aumentativa no sólo no obstaculiza el habla, sino que además existen ganancias en el desarrollo del habla. Pensemos sobre todo en los dispositivos con salida de voz que ofrecen al niño o a la niña la posibilidad de entrenar el oído, de fomentar la comprensión del vocabulario y ofrecerles cierta seguridad para intentar repetir las palabras que puede decir con su comunicador y que está escuchando. Además fomenta el desarrollo de la alfabetización emergente. Al mismo tiempo debemos tener presente que un niño que no puede comunicar está en riesgo de presentar problemas en el desarrollo cognitivo, social, emocional y conductual. Por tanto, ante la idea de que la comunicación aumentativa frena el desarrollo del habla, debemos decir que es falso. Otro de los mitos muy arraigados, heredados, como hemos dicho anteriormente, del modelo de candidatura es que el niño debe mostrar ciertas capacidades previas. Bien, la realidad es que las herramientas y estrategias en comunicación aumentativa son un medio que facilitará al alumno el desarrollo de una comunicación simbólica, la adquisición de un código lingüístico. Además, es imposible predecir la habilidad de un niño para aprender comunicación aumentativa. Es importante destacar que a la hora de valorar las habilidades de los niños y niñas con desafíos en el neurodesarrollo hay que escoger muy bien qué herramientas y protocolos utilizar, ya que la gran mayoría están sesgados. Por ejemplo, ¿cómo podemos medir la capacidad de un niño para comprender ciertas palabras si éste no puede señalar de manera convencional, por ejemplo con la mano? O ¿cómo podemos valorar si un niño discrimina algunos sonidos si no puede repetir o demostrar mediante el habla lo que ha escuchado? Además, la realidad es que si no estimulamos el lenguaje, encontraremos que este niño o esta niña tendrá limitadas oportunidades para desarrollar habilidades comunicativas funcionales, para el desarrollo del habla y del lenguaje, para el desarrollo cognitivo, para el aprendizaje de la lectoescritura, para la participación social, para el acceso a la educación y, en definitiva, para la calidad de vida. Por tanto, ante la idea de que el niño o la niña debe mostrar ciertas capacidades previas, de nuevo afirmamos que es rotundamente falso. Otro mito muy extendido es el que afirma que si un niño no puede señalar, no es candidato. Y la realidad es que algunas personas desarrollan habilidades para escoger de forma no convencional o, por ejemplo, para expresar el sí y el no de forma no convencional. Y es importante entrenar nuestra habilidad como interlocutores para ofrecer herramientas adecuadas y así disponer de las herramientas, de las oportunidades que necesiten estos niños y niñas. Es evidente que seremos, por tanto, las personas interlocutoras las que debemos conocer esas herramientas y esas estrategias, tener esas habilidades. Poder observar y analizar los actos potencialmente comunicativos de niño a la niña será fundamental. Ante la afirmación, por lo tanto, de que no puede señalar y, por lo tanto, no es candidato, debemos decir que es falso. Y, por último, otro de los grandes mitos que existen alrededor del uso de la comunicación aumentativa es aquel que nos dice que es necesaria solo cuando no hay lenguaje oral. Por ejemplo, aunque en algunos niños y niñas el habla ha aparecido de forma tardía, se puede pensar que no es necesario utilizar apoyos para la comunicación e, incluso, en aquellos casos donde se ha iniciado el uso de la comunicación, se abandona, a veces, pensando que ya es suficiente cuando comienza a aparecer el habla. Y si hacemos una analogía con un iceberg, imaginando que en la parte visible encontramos el habla, que es, digamos, lo que vemos de algún modo, lo que podemos valorar, y que la parte sumergida es el lenguaje, es el código lingüístico que precisamos para poder transmitir todos nuestros pensamientos, entonces, entenderemos que la producción vocal, el habla, puede no estar demostrando la capacidad para usar el código lingüístico o de comprenderlo, ¿no? Puede haber un desajuste entre el habla y el lenguaje, ¿no? Entre lo que vemos y lo que no vemos. Puede ser, por ejemplo, el caso de niños y niñas que normalmente muestran una comprensión del lenguaje mayor que la expresión y también podemos encontrar este desajuste en niños y niñas con distraxia verbal. Por tanto, de nuevo, ante la afirmación de que es necesaria solo cuando en el lenguaje oral, es claramente falso. Consideremos, después de ver todos estos mitos, consideremos que si seguimos manteniendo al niño o a la niña con desafíos en el desarrollo, alejado de las herramientas y estrategias de las que nos provee la comunicación aumentativa o alternativa y no actuamos, corremos el grave riesgo de dejar que caigan en la indefensión aprendida, que es ese estado de pasividad al que un individuo llega porque cree que no existen posibilidades de lograr algo. Recomendamos, al mismo tiempo, ver el cuento del elefante encadenado de Jorge Bucay, donde nos ilustra perfectamente que consiste esta indefensión aprendida. Hasta aquí esta píldora informativa acerca de los mitos y realidades de la comunicación aumentativa en edades tempranas. Desde Aiepi y Alfasá confiamos en que os haya resultado de interés. Muchas gracias.